Gente, en este vídeo vamos a hablar de un gran anuncio sobre Ansu Fati. Veremos por otro lado la postura que ha tomado el Barça sobre la posible salida de Griezmann al Atlético de Madrid. Hablaremos de la rebaja salarial de los capitanes. Por otro lado también veremos tres buenas noticias para el Barça en lo que se refiere a su visita al Sevilla. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Ansu Fati ha vuelto a los entrenamientos grupales. El canterano fue la noticia positiva de la sesión del Barcelona en este 24 de agosto. El atacante regresó a los entrenamientos por fin, aunque el club azulgrana no quiere correr con él y solo hizo unos breves ejercicios al comienzo de la sesión. El futbolista cayó lesionado recordemos en noviembre de 2020 y ha estado casi un año fuera de las alineaciones de Ronald Koeman, pues ha recaído y ha sido intervenido en varias ocasiones. Este martes el jugador realizó el calentamiento y los primeros ejercicios con balón, lo que ya es un avance. El grupo lo ovacionó y el mismo también pudo volver a sentirse futbolista, luego continuó con su proceso de recuperación. La idea del Barça es poder contar con Ansu Fati después del parón de selecciones de septiembre. El partido ante el Sevilla, justo a la vuelta del paréntesis internacional, quizás llegue demasiado pronto, pero la reaparición del canterano está más cerca que nunca. De nuevo, ni Memphis Depay, ni Frenkie de Jong trabajaron junto a sus compañeros, pues se quedaron haciendo trabajo específico. Ambos acabaron tocados o con molestias en Bilbao, pero no se pone en duda su presencia ante el Getafe este próximo domingo. Y es que aquí podéis ver precisamente el anuncio del Barcelona en Twitter con el regreso a los entrenamientos grupales de Ansu Fati. Vamos a hablar ahora del futuro de Antoine Griezmann y es que el Barcelona se muestra inflexible ante el interés del Atlético por el francés. Atlético y Barça protagonizaron durante varios días del mercado de fichajes después de que existieran numerosos rumores acerca de un intercambio por el cual el centrocampista español Saúl Ñiguez pondría rumbo a Camp Nou mientras que Antoine Griezmann tendría la oportunidad de regresar al Wanda Metropolitano después de marcharse en el verano de 2019 dejando 120 millones de euros en las arcas del club rojiblanco. Sin embargo, esa operación no se terminó llevando a cabo ya que el FC Barcelona entendía que salía perdiendo con este intercambio pasando a tener una postura inflexible por la cual tan solo dejaría salir a Griezmann siempre y cuando el Atlético o cualquier otro club que estuviese interesado en el atacante francés pagase al menos 70 millones de euros, cifra por la cual el cuadro azulgrana no tendría pérdidas después de su fichaje hace dos temporadas. En ese escenario el Atlético de Madrid tiene muy complicado poder lograr el regreso a casa de Griezmann que por su parte parece tener tomada la decisión de seguir al menos un año más en el Barcelona donde podría ser junto a Memphis Depay el nuevo líder del conjunto azulgrana tras la marcha de Leo Messi no perdiendo de vista al mismo tiempo a un Atlético que sigue siendo la primera opción para el jugador de 31 años en caso de que decidiera poner fin a su etapa en el Camp Nou en estos últimos días de mercado de fichajes. Por tanto, sigue el interés del Atlético de Madrid en Antoine Griezmann. Vamos a hablar ahora chicos del tema de la rebaja salarial y los contratos que espera cerrar el Barcelona en estos próximos días. El pasado sábado 14 de agosto el FC Barcelona informó que el delantero neerlandés Memphis Depay, el defensor español Eric García y Ray Manag, juvenil sensación en el cuadro culé durante el presente verano, fueron inscritos ante la liga gracias a que el veterano central Gerard Piqué fue el primero de los capitanes en dar el paso al frente y rebajarse su salario, de acuerdo a la información proporcionada por medio de un comunicado de parte de la entidad culé, puesto que todavía sin el argentino Messi en la plantilla, el primer equipo estaba en un ratio del 95% sobre el 73% de lo permitido. Este hecho ha sido posible gracias al acuerdo alcanzado con Gerard Piqué para que el segundo capitán barcelonista se rebaje significativamente el sueldo, así se agregó en el mensaje publicado por el Barça en su portal web oficial. La acción significa el resultado de los amplios esfuerzos impulsados por la directiva del presidente del club John Laporta para rebajar los salarios de los jugadores y así sanear las cuentas tras el controversial paso de José María Bartomeu que detonó en la vigente crisis financiera. Además, ya por esos días también se precisó en el FC Barcelona que el lateral blaugrana Jordi Alba también estaba en la línea de colaborar en el proceso de rebaja salarial tras aceptar un aplazamiento de pagos. La pasada campaña, en concreto este lunes, ha trascendido que el futbolista habría renunciado el 25% de su sueldo anual, un porcentaje muy significativo, además de diferir otro monto del contrato que se pagará antes de que finalice en 2024. La operación con Alba ayudará al Barça con el tema de la masa salarial e inscribir en la liga a Sergio Agüero, el último de los fichajes y que sería incluido desde ahora hasta el último día del plazo, el 31 de agosto, ya que su lesión le impedirá estar disponible hasta finales de octubre y su incorporación, por tanto, no es tan urgente como en el caso de los otros futbolistas y inscritos. Ahora, el equipo de la ciudad condal espera que en esta misma semana se cierren los acuerdos con los otros dos capitanes, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Según la información avanzada por el diario Mundo Deportivo, en las próximas horas se daría una nueva reunión de la cual ya pinta para definitiva. El medio apuntó que en el caso del centrocampista de Badía del Vallés la estructura que se está hablando es muy parecida a la de Jordi Alba y con relación a Busquets falta acabar de cerrar variables y el porcentaje final, pero se es optimista y esperan poderlo resolver esta misma semana, dado que específicamente se busca firmar un nuevo acuerdo, por tanto, están poniendo de su parte los capitanes del Barça. Vamos ahora a hablar de tres buenas noticias de cara a la visita en el Sánchez Pijuán. El primer duelo eléctrico y de peso para el Barça está marcado para el 11 de septiembre en el Ramón Sánchez Pijuán, fecha en la que se visitará al Sevilla de Lopetegui, uno de los candidatos a pelear por el título liguero y que la temporada anterior cayó eliminado en Copa del Rey precisamente ante los culés. Un día antes del duelo habrá eliminatorias al mundial en la zona conmebol y tres de los sevillistas estarán presentes con la selección de Argentina, por lo que será muy probable que causen baja ante el Barça siempre que vean minutos con su país y necesiten un lógico descanso. Acuña, Montiel y Papu Gómez son los señalados a perderse ese duelo que viajarán con la delegación albiceleste en detrimento de sus compatriotas Ocampos y la Mela, lesionados el primero y fuera de la lista al segundo por decisión técnica de Lionel Scaloni, técnico campeón de la Copa América el pasado mes de julio. La baja de Acuña puede ser la más sensible por el rendimiento que ofrece a la plantilla de Lopetegui, lo mismo que el Papu, aunque este puede ser cubierto justamente por la Mela, fichaje reciente que llegó tras el intercambio por Brian Hill con el Tottenham de la Premier League inglesa, además de algo de dinero. En el caso de Montiel, la baja no será tan importante al poder contar con los fijos en la zaga sevillista. El Barcelona, por su parte, no tendrá ningún convocado por Argentina, aunque sí la baja de Araujo, que ante las tres fechas a disputarse podría haber minutos con Uruguay y no estar disponible para el encuentro. Si bien el Sevilla terminó cuarto la campaña pasada, esta temporada está llamado a dar el golpe en la liga y competir con más fuerza por el título de campeón que mantiene el Atlético de Madrid. El Barça es uno de los candidatos y a los que más se le exige a pesar de la salida de Leo Messi, por lo que el duelo será un termómetro directo. Y es que aquí podéis ver precisamente la victoria ayer del Sevilla en un campo complicado como el del Getafe. Un Sevilla que, como decimos, es serio candidato al título y podemos ver que ahora mismo se encuentra líder en la tabla tras la victoria de ayer con seis puntos empatado con el Atlético de Madrid y el Barcelona que queda en cuarta posición. Por tanto, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!